¡Suscríbete al canal! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Toda la energía! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos a otra cancha! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? ¡Muy! ¡Pero muy bien! ¡Venga! ¡Venga! Porque sé que está medio enfermita y hoy la vamos a mimar. Hoy la vamos a mimar en otra cancha. Bienvenida. Ha trabajado mucho. Tenemos de todo, como todos los miércoles, ya un clásico de Canal 14 de TIC. Otra cancha, ¿eh? Así es. Un fin de semana a pleno con el motocross. Tenemos muchas cosas más. La selfie, haciendo la suya también. Ah, bueno. La selfie, furor. Furor en Santiago del Estero. La selfie es impresionante cómo la piden en las calles, en las canchas, en los lugares a donde hay deporte. Todo el mundo quiere selfie camp. Así que es un clásico ya. Sí, también me gustó porque la gente dice, otra cancha, vení, hace nota aquí. Sí, te pasa eso. La gente no sabe ni que ella se llama Lidia, ni que yo me llamo a... ¡Eh, otra cancha! Y no te das vueltas después. ¡Eh, otra cancha! No te das vueltas. ¡Eh, gordito! Y ahí encima la vuelta. Pero no, es impresionante la repercusión que está teniendo el programa. Así que muchas gracias a la gente del deporte amateur y a los profesionales también. Porque viste que vas a Central, vas a Mitre, ahora, bueno, en las prácticas de Kims, Olympus, equipo de torneo Federal B, te pasó con Güemes, que los mismos jugadores te dicen. Entonces, la verdad que está muy, pero muy, pero muy bueno. Así que tenemos un programa tremendo por delante. Tremendo. Usted bien, ¿no? Sí, sí, bien. Si se empieza a sentir así como medio mal, nos avisa y nosotros ahí rápido acudimos a los mismos como para seguir el programa. Bueno, bueno. Perfecto. Pero le voy a poner toda la onda. Ahí está. Perfecto. Arrancamos con la tapa del día de hoy, ¿le parece? Así es, con el primer título. Se viene el cuadrangular en termas. Claro, porque este fin de semana, viernes y sábado, se jugará el cuadrangular en termas de Río Hondo. Es lo último que va a hacer tanto Kimsa como Olímpico. Preparación de la Liga Nacional que arranca la semana que viene. Semana que viene arranca Liga Nacional con Kimsa enfrentando a Olímpico el miércoles y el viernes Kimsa también Olímpico. Dos clásicos para arrancar la Liga. Pero este fin de semana, Kimsa, Olímpico, Lanús y Uniceu de Brasil para que explote el mejor básquet en termas de Río Hondo. Y termas que se viene con todo. Uy, impresionante. Porque no solamente el básquet, también tenemos muchas cosas más en termas para ir a disfrutar. Tata con sorpresa. Sí, Tata con sorpresa porque dio la lista, la nueva lista, ¿sí? Esta es como la verdadera lista del Tata, la primera. Porque la que estuvo la otra vez fue como un regalo jugar contra Alemania los dos muchachos que estuvieron en el Mundial. Tata lista con varias sorpresas. Todavía no Tevez, aunque se sabe que Tevez va a ser uno de los dos nueves del Tata Martino. Mateo Musacchio, Nahuel Guzmana, Roberto de Tucumano Pereira. Entre los jugadores más destacados y que más sorprenden en esta nueva lista del Tata Martino. Así es, vamos con la tercera que es Fútbol Champán. Fútbol Champán. Permiso, maestro, ¿no? Perdón, ¿no? Ya te lo alcanzo. Perdón, gracias. Fútbol Champán, para descorchar en la pausa, porque mucho se ha hablado en la previa. Más que nada la gente independiente. Y River hizo Fútbol Champán. 4 a 1, con posibilidades de 8 a 1 si el partido seguía. River sigue siendo el único puntero del fútbol argentino. ¿Será campeón? No hay que apurarse, no hay que apurarse. Por lo pronto, por lo pronto hay que seguir disfrutando del fútbol Champán. Maestro, por favor, póngalo en el freezer del millonario en el fútbol argentino. Y otro de los títulos importantes es que volvió el campeón y hablamos de Motocross. Así es, porque este fin de semana fue en la Darcena, la sexta fecha del campeonato santeño y la cuarta del NOA, en el que salió campeón Luis Scrimini. Recordemos que él regresó luego de que estuvo ausente en las pistas por un año y medio por el accidente que tuvo su hijo Martín. Un fin de semana ahí con el motocross emocionante en donde nosotros estuvimos. Nosotros estuvimos, tenemos nota. Impresionante. ¿Nos sentamos? ¿Pasamos, por favor? Sigue bien, ¿no? ¿Usted bien? Sí, bien. Más allá de lo deportivo, el fin de semana, ¿cómo fue? ¿Tranquilo? No, bastante tranquilo. ¿Bien? ¿Con qué camarógrafos le tocó trabajar? Con Marcelo García, por supuesto. O sea que hubo esa reconciliación que esperábamos entre usted y García. Claro, primero fui con Pato Brandán a vole. Después fui con Marcelo García. Pero bien, ¿todo bien? Todo muy, muy bien. ¿Arrancamos con el vole, le parece? Sí, sí. Bueno, le cuento que el vole... Bueno, el vole fuimos nosotros el jueves con Pato Brandán al Club Dorrego. Se entrena en el Club Dorrego, pero ellos representan a Mitre. Hablamos con los profes. La verdad es que me sorprendí por la cantidad de chicas y chicos que van a entrenar. Aparte de que tienen muy buen nivel, aparentemente casi unos 100 alumnos en cada clase. Mucho. Con cinco entrenadores. Y también representan en campeonatos provinciales, nacionales, internacionales. Hay una chica que está en la selección argentina también. Un muy buen nivel del vole aquí en nuestra provincia y nos representa al Club Atlético Mitre. Con respecto, dos segundos, Aldo. El Club Mitre se abrió nuevamente, se reinauguró, podemos decir así, la escuela de básquet del Club Atlético Mitre, que nos mandaron invitación como para que vayamos. Así que muy pronto vamos a estar cubriendo ahí, porque Mitre siempre tuvo básquet, después hubo un tiempo en que no y ahora volvió el básquet a la instalación del Club Aurinegro. Así que muy pronto también vamos a estar cubriendo el básquet de Mitre. Así es. Y bueno, como siempre, yo me animé a hacer algo del deporte. ¿Te habló bien a usted en el vole? ¿O no? Sí, lo que pasa es que estaban haciendo algunos entrenamientos, algunas prácticas. No era un partido en sí de vole. Y bueno, intenté apegarle un poquito a la pelota. Bueno, está bien. No iba por ese lado, pegaba, iba por otro, pero bueno. No abra el paraguas. No abra el paraguas y presenta la nota, por favor. Bueno, hablamos con las chicas de vole. Vole, entrenamos, practicamos y también con el profesor Rogel Ledesma. Vemos vole en otra cancha. Yo también me voy a poner aquí en la cola para hacer el entrenamiento de las chicas de vole. Pero enseguida, primero vamos a hablar con el profe de este deporte que es el vole. Bien, nosotros somos un club que hemos empezado a trabajar hace aproximadamente tres años con el nombre de Mitre, aquí en el Club de Ollego. Y somos una escuela que formamos jugadores y jugadoras. Este año, por suerte, hemos repetido en gran parte lo que hicimos el año pasado, obtuviendo grandes campeonatos a nivel local, también a nivel provincial, con muchas participaciones de nuestras chicas en torneos nacionales e internacionales. Con una chica surgida de nuestro club que hoy en día está jugando en Córdoba, participando en la selección argentina. Ahora, ¿cuál es lo que se viene? Se vienen los torneos clausura de la federación. Y en el caso de las chicas del Sub-16, viajan a Chaco a competir en un torneo nacional. Y los chicos del Sub-14 viajan a fin de año de noviembre a Santa Fe, a jugar un torneo nacional. Buscamos que trabajen y entrenen en armonía, así que realmente tenemos un muy buen grupo, tanto de trabajo como humano. ¿Ya tienen designadas las personas que se ocupan de la organización de los viajes? ¿Con cuánto tiempo? ¿Es difícil trabajar con mujeres? Porque entre varones, mujeres, profesores. ¿Hacen caso las alumnas al profesor? Realmente es complicado. Trabajar con mujeres y adolescentes es bastante complicado, pero creo que pasa por una cuestión también de tiempo, que las chicas se adapten al entrenador, el entrenador al carácter de las chicas. Y en cuanto a los viajes, tenemos sí una disposición que la subcomisión se encarga de generar todo y hacer toda la parte logística de los viajes. Los profes nos encargamos solamente de entrenar. Tenemos un buen grupo de trabajo. Julieta, contame, ¿qué es lo que están haciendo las chicas? ¿Y ejercicio de coordinación? Coordinación, es lo que a mí me falta. ¿En este caso tienen que hacer saltar dentro del cuadrito, pero todo así, bien rápido? Claro, rápido. Esa es la idea adentro y afuera. Coordinar izquierda-derecha. Deslizarse de izquierda-derecha de costado, eso sirve para, en la cancha, deslizarse. Los canitos, los típicos canitos, para saltar también. ¿Por qué te reír? ¿Cuesta un poco? Sí. No, bueno. Por acá tenemos un caballero. ¿Cuánto es el grupo de ustedes? Somos nueve, en total, en el sub-16. ¿Entrenan ustedes junto con las chicas? No, no. ¿Ustedes andan de pleno festejo, en septiembre? ¿Cómo te ves con eso? ¿Se descuida un poco el deporte en esta época? Dentro, para mí, no. Yo decidí veniendo a entrenar, sea la fecha que sea. ¡Qué bien! Bueno, o sea que, digamos que aquí tenemos un caballero aplicado. Más o menos. Vamos a ver, vamos con más chicas. Las chicas, con tal de no aparecer, están haciendo rápido el entreno. A ver, ¿por qué elegiste el voley? Porque me gusta el deporte y me parece muy bueno. ¿Hiciste amigas? Sé mucho. ¿Con quién más puedo hablar? ¡Hanella! Una de tus amigas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas vos? Pero no estás amiga. ¿Cómo te llamas vos? Bueno, contame, ¿por qué el voley? Porque me gusta. ¿Y te haces amiga? Sí, muchas. ¿En qué categoría estás? En la subcatorce. ¿Vos también venís a jugar al voley? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace meses, poquito. Poquito. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Y quién te trae, tu mamá o tu papá? Mi hermana. Ah, tu hermana. ¿Ella también juega? Sí, ella es la profesora. Bueno, las chicas son iniciadas, entonces estamos trabajando lo que es metodología para el saque de abajo. Entonces, están viendo todo desde cero. Están empezando. Es golpe de arriba, golpe de abajo. Lo vas aprendiendo de a poquito. Muy buena nota de voley. Sí, bueno, intenté. Vi como que abrió el paraguas, como que... No, bien. Claro, al principio como que no me animaba, pero después las chicas me dieron más confianza. Bien. Intenté. Fue esbojado en la pelota de la vereda, todo. Pero no, bien, bien, muy bien, muy bien. Y seguimos recorriendo y conociendo deportes y lugares nuevos, y eso está muy, pero muy bueno. Claro, déjame agradecerle a las chicas también por toda la buena onda de todas las categorías, porque son ocho las categorías que están participando en este club, cuatro para mujeres, cuatro para varones, con un muy buen nivel, que ya lo dije. Y los varones había poco porque estaban en las estudiantinas. Estaban festejando la primavera. ¿Qué pasa, muchachos? Con los festejos dejan el deporte, por favor. No, bueno, fue semana de estudiantinas también, hay que entenderlo, chicos. Está bien, festejen, festejen que está bárbaro. Así que... Un saludo grande para Roger Ledesma, el profe, y todos los entrenadores que estaban ahí en el club. Y felicitaciones a las instituciones que no solo dependen de, en este caso, como por ejemplo Mitre, de un equipo en torneo federal, sino que hacen que la cosa sea un poco más social y que crezcan con otros deportes, ¿no? Y que de manera amateur y que la gente tenga otro tipo de oportunidades dentro del mismo club. Así que eso también está muy bueno. Así es. Bueno, eh... Pausa. Vamos a la pausa. Pausa, y ya venimos y seguimos con más otra cancha. Les mando un saludo a las chicas de Sudiseis que no han venido hoy, que las estamos enseñando. Un saludo para las chicas que no han podido venir hoy por el tema de las estudiantinas. Un saludo para mi mamá, mi papá, mi novio y todos mis compañeros que me están mirando. Un beso muy grande y espero que pasen bien esta semana.